Jeff, ¿qué pasa mutantes y mutantas? Por fin, aunque este vídeo tenía que haber salido hace unos días, sale hoy, ya está, ya he terminado el vídeo. Espero que este vídeo os guste, tiene muchas cosicas, tiene muchos truquitos y espero que la espera haya merecido la pena. Para hacer estas piezas de jungla voy a usar toda esta gama de plantas de acuario de los distintos proveedores asiáticos, que hasta ahora no los había encontrado un uso realmente adecuado. Pero aprovechando la salida de archipiélago fantasma, pues qué mejor excusa que usar todo este material. Preparo unas bases en DM, en DM porque es fácil de cortar y rebajar los bordes con el cúter y porque también se lija con bastante facilidad. Son unas bases alargadas y estrechas para crear como muros de plantas y coberturas que puedan bloquear el punto de vista de las miniaturas. Primero vamos con las palmeras. Estas palmeras del proveedor asiático tienen como tres capas de hojas. La de abajo que tiene como esos cocos ahora mismo no nos sirven para nada, así que las desecho. Lo primero que tengo que hacer es quitar la línea de molde del tronco que se nota mogollón. Y al final directamente raspo con la cuchilla todo el tronco para quitar un poco de esa capa brillante y darle textura y relieve. Como veis las hojas las aplasto un poco para que no estén tan levantadas tal y como salen del paquete. Y aplico un poco de superglue en gel. Uso el gel para que no me chorre el pegamento por todo el tronco de la palmera. Sigidamente le tiro bicarbonato para que solidifique casi de inmediato. Gracias por este truco de nuestro amigo Carlos Parla que me ha salvado la vida. Pongo una segunda capa de hojas rotada ligeramente para que coincida entre los huecos de la primera, más o menos, aplastándola también y repito operación de superglue y bicarbonato. Extiendo un poco de superglue sobre las raíces de la hoja, porque así cuando le tire bicarbonato por encima se quedará duro y mantendrá las hojas hacia abajo, ya que el plastiquete este tiende a volver a su posición original. Además refuerzo algunos puntos por abajo para que no se despeguen después. Las palmeras originales tienen dos capas de hojas, sin contar la inútil de los cocos, y la palmera quedaba un poco triste. Así que decido robarle una capa de hojas de otra palmera y colocársela a esta. Es decir, que necesito tres palmeras para hacer dos sin condiciones. Pero por el precio del proveedor asiático no es una gran pérdida. Y misma operación que antes, superglue, bicarbonato, colocar puntos extra de superglue para forzar distintas posiciones a las hojas y dejar secar. Para formar la base de las hojas hacia el trunco de la palmera, voy a usar un poco de roña del campo, que exactamente no sé lo que es, es roña del campo, que nos dio la amiguete Carlos Parra. La desmenuzo con la tijera para mezclarla bien con un poco de masilla tapa juntas, para darle consistencia a la masa, con la blanca para que se diera todo junto, y un poco de esta especie de esparto, cáñamo, movida de esta de fontanería. El caso es que también lo corto y lo echo a la masa para darle textura. También aprovecho el serrín de haber cortado y lijado el DM y también alguna de las virutillas más pequeñas. Lo mezclo toda conciencia y con los dedos húmedos lo coloco sobre la base de las hojas y le doy forma y dejar secar. Esta manera hacia las palmeras está basado en unas que hizo nuestro amiguete Karkaj, del cual esperamos un tutorial de sus palmeras pronto. Mientras las palmeras se secan vamos a empezar con los helechos. Estas hojas de helechos de plástico, tal cual, son gigantescos para mi propósito, así que vamos a cortar todas las hojas individuales y crear nuestros propios helechos de cero. Conforme voy cortando las hojas las voy agrupando por tamaño, lo cual me va a facilitar el montaje de los helechos de una barbaridad. La parte central de estos helechos tiene un alambre que lo recorre, con lo cual podré aprovechar trozos de esta rama para usarlo como tallo de nuestros helechos. Tenemos que limpiar las líneas de molde y los cachitos que se nos han quedado en el tallo de haber cortado las hojas. Para hacer los tallos me quedo con la parte inferior que es más gruesa y tengo más superficie donde pegar las hojas. El proceso de creación de los helechos es parecido en su esencia al de las palmeras. Coloco una hoja en posición, empezando por las más grandes poniéndolas abajo del todo, aplico una gota de superglú y le tiro el bicarbonato. Si tuviese que esperar a que secara el pegamento o intentar pinear las hojas una a una tardaría un siglo en hacerlas, pero de esta manera adelantas muchísimo. Aún así es un proceso laborioso y es que las tienes que colocar a una a una con paciencia. De las más grandes pongo tres, encima pongo otras tres de un tamaño ligeramente menor y así voy colocando hasta arriba las más pequeñas. Las dos capas de hojas más pequeñas sí que procuro que estén más levantadas para imitar la sensación de hoja nueva que está creciendo, que son más pequeñas y más fuertes y su poco peso no las hace caer tanto como las grandes. Dejo el proceso casi al completo de la creación de un helecho porque a mí personalmente a veces me da un poco de rabia que en algunos tutoriales, en algunos vídeos, que colocan dos cosas, dicen un socorrido así sucesivamente, pero no acabas de verlo todo, no acabas de ver el panorama general. En las siguientes plantas sí que lo he hecho así, pero también es porque ya veréis que casi todas las plantas que hago el proceso es muy parecido, ya sea el de las palmeras o de los helechos. Así que os dejo un poco de música relajante de jardinería mientras terminamos de ver la creación del helecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para esta planta voy a aprovechar la planta tan cual está. La corto para que no sea tan alta y no se me caiga por todas partes. Y lo que voy a ir haciendo es cortarle las hojas del trozo que me sobra para ir pegándolas al tallo entre las otras hojas, para que no esté tan vacía. Básicamente rellenar los huecos para que parezca más exuberante y frondosa. Y como viene siendo costumbre, superglue y bicarbonato. Estas plantas en cuanto a la frondosidad de las hojas me gustan, pero lo que hago es cortar distintas ramas y agruparlas en grupos de a cuatro. Las coloco para que la curva del tallo se coloque hacia adentro. Y junto las bases con... adivinad qué. Exacto. Superglue y bicarbonato. Las dejo secar y listo. Estas son rápidas a hacer. Estas tienen el problema de la separación demasiado grande entre las hojas. Pero colocando hojas entre medio como la primera no funcionaba. Así que decidí cortar el tallo entre cada par de hojas, dejando las hojas unidas por su propio pecicolo, creo que se llama. Bueno, si no ya me corregiréis. Aprovecho la primera con el tallo para ir pegando con superglue y bicarbonato una encima de otra. Rotándolas más o menos para que no queden en la misma dirección, ya que sería una tontería enorme. Hasta que consigo la altura deseada. Si veo que necesito abrir o elevar alguna hoja, pues ya lo sabéis, goterón de superglue y más bicarbonato para que se fije en la posición que queremos. Y con estas hojas rarunas voy a crear una especie como de cactus o de planta con hojas con pinchos o algo así. Y básicamente es la misma operación con la planta anterior. Le quito las hojas y el tallo entre ellas y las dejo unidas por el pecicolo y las voy pegando una encima de la otra. Hasta que la tengo a la altura que busco. Y sí, más de lo mismo. Corto dejando las hojas unidas por su pecicolo, espero de verdad que esto se llame pecicolo, y su una sobre la otra superglue, bla 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 bla. Por fin lo tengo todo montado y seco y listo para pintar. Voy a usar en imprimación aerógrafo, en concreto el Surface Primer de poliuretano acrílico de Vallejo, de color Iha Kare Kusa Iro Parch Grass Late. No tengo ni idea de qué color es exactamente el Kare Kuro Iro, pero es un verde oscuro que como base a mis plantas selváticas me viene de perlas. Así que manos a la obra con mi aerógrafo y compresor de Aliexpress. Repito, me ha costado 38 euros y va de maravilla. No hay excusa para no tener un aerógrafo para hacer estas cosillas. Bueno, sí, no tener 38 euros disponibles, pero vamos, me entendéis lo que quiero decir. El caso es que le voy dando a todas las plantas con esta base. Los troncos de las palmeras las pinto con un marrón kaki, en español marrón panzer. No sé qué tendrá que ver una cosa con la otra, pero esto es así. También pinto la masa del capitel, como en las columnas, bueno si no también me corregís, y aprovecho para andar un poco en el inferior de las hojas y en las hojas más caídas, y procurando llegar a las partes de masa de superglue y bicarbonato para pintarlas también. Doy unas primeras luces con el siguiente paso lógico de color, Elijacarecusairo parchegras early. Me tiene muy intrigado el nombre de este color, la verdad, si alguien puede arrojar algo de luz, por favor, que me lo diga. Es un tono un poco más claro que el interior, con el que doy luces tanto a las palmeras como a las otras plantas de una manera muy general. Pero aún así, dando en alguna planta incluso dos capas, al secarse se apaga mucho. Así que habrá que dar más luces con distintos verdes. Quiero que las palmeras destaquen más, así que pruebo a mezclar un poco de verde lima de model color con el tono claro de imprimación y la verdad es que la cosa mejoraba bastante. Esta misma mezcla, con un poco de amarillo lasur, se la doy también a los helechos, incidiendo sobre todo en el centro de la planta, dejando las hojas más grandes más oscuras. Rollo como las lechugas, que las hojas más verdes y oscuras son las de fuera y las más claras casi tirando a blanco las de dentro. Y sí, esta ha sido mi inspiración científica para la pintura de las plantas selváticas. Y para el resto de plantas voy probando distintas mezclas, verde medio, verde amarillo, verde oliva, amarillo verde, siempre intentando mezclar con un poco de la imprimación clara para que los colores no se salgan de la base y del tono general. Ahora con los lavados. Para los helechos y las palmeras he tirado de la Zonian Camus Shade de Games Workshop porque básicamente, como ya sabéis, me encantan estos lavados. Como las hojas, sobre todo, de los helechos son muy blandas, aplicar lavados a pincel es un maldito infierno. Así que decidí dar los lavados también con el aerógrafo y la cosa se hizo mucho más sencilla. Aplico la Zonian Camus Shade sobre los helechos generosamente y sobre las hojas a las palmeras. Sobre las demás plantas voy jugando con distintos lavados y tintas. Sobre los arbustos que había dado con verde medio les doy un lavado verde de vallejo mezclado con un poco de lavado verde negro. En los cactus un lavado verde mezclado con un poco de lavado sepia. Sobre las plantas alargadas y las plantas pequeñas de hoja grande un lavado directo de verde negro. Y para terminar de contrastar las hojas a las palmeras con los lavados mezclo un poco de tinta verde con Medium Mate de Liquitex un poco de lavado verde negro, lo mezclo todo bien y con el aerógrafo, porque así se queda difuminado lo voy colocando sobre el centro de las hojas de la palmera solo en las de arriba, claro. Al capitel de la palmera y al tronco le doy un lavado de Agrax Earthshade generoso al igual que antes intentando llegar a esas partes interiores de la planta para oscurecerla bien y marcar bien las sombras. Quería dar un pincel seco a muchas de las plantas, pero me encontraba con el problema que al ser blanditos las brochas no iban a poder trabajar bien y se me ocurrió usar una brocha de maquillaje. Primero uso un amarillo verde para darle pincel seco a los arbustos y a hacer la prueba y la verdad es que el resultado no está nada mal. Después pasé a las demás plantas algunos tuve que cogerlos bien con la mano para protegerlas, para que no se desmontaran o se rompieran pero se trabaja bastante bien con estas brochas y así, usando distintos tonos de verdes y amarillos fui dando brocha seca a todas las plantas. Para ir rematando detallicos a la línea central de las hojas de las palmeras con un pincel fino les di un lavado con Acra Shed Shade para oscurecer el centro y marcar bien esa zona con cuidado que no me chorré por toda la hoja y me lo estropee. Además de las peanas de DM que tenía que montar tenía un trío de piezas que me había cedido Lumi que estaba haciendo a la par que las Islas Parar chipiélago en fantasma. Como tengo plantas de sobra vamos a colocarle algunas. En la roca calavera coloqué una palmera y como no me fío de pegarla solo con superglue y no quiero enguarrar la pieza con termongoladora decidí que lo mejor sería pinearlo. Con el taladro manual en mano y armado con unos clips y unos alicates de corte me puse la faena y lo pineé en un lateral aprovechando la línea de la mandíbula de la calavera. En la parte delantera voy a hacerle unas enredaderas y los voy a hacer usando un truco que vi en el canal de YouTube de The Tabletop Spot y es que es un truco buenísimo. Aprovechando este esparto cáñamo cogemos un mechón y pegamos en uno de los extremos con cola blanca para hacer un pequeño tallo. Una vez que esto está seco hacemos un agujero en el suelo y preparamos cola blanca diluida con agua. Con una brocha vamos dirigiendo las hebras erráticamente por la superficie donde queramos poner nuestra enredadera empapando bien de cola blanca diluida. Cogemos lo que queramos usar como hojas ya sea turpicado, hojarasca podemos hacer hojas con troqueles y green stuff wall. En este caso yo voy a usar una esponja tritulada que compré por Aliexpress y no sé exactamente qué tipo de esponja es porque es como muy plasticosa es como si fuera una esponja con mucha celdilla. El caso es que decidí probarla para este proyecto y la verdad que estoy contento con el resultado. Vamos a ir espolvoreando la hojarasca sobre los hilos empapados en cola blanca de forma aleatoria. Quiero decir que no importa que se quede en área sin cubrir de hecho es lo que necesitamos, es lo que buscamos. Si estuviesen completamente cubiertas hojarasca parecerían mini guirnaldas de navidad. Podemos limpiar las zonas que no queremos que tenga hojas que no queremos manchar con una brocha húmeda si vemos que es necesario. En la segunda pieza voy a colocar dos palmeras juntas para crear una cobertura en este mirador perfecto para disparar desde él. Sigo con el mismo método que para la pieza anterior pineo y pegado con superglue y aprovecho para ponerle un poco de vegetación y así darle un bonito contraste de color. En esta pieza voy a usar esponja triturada muy fina como la que me habéis visto hacer en otros vídeos. Y en la tercera y última pieza le voy a hacer también otra enredadera pero esta vez he teñido el esparto con Agra Set Shade. El único problema es que por culpa de pigmento del lavado la cuerda se pega toda entre sí y por lo menos este tipo de esparto, cáñamo o lo que sea después es un infierno y casi imposible de separar o peinar sin que se parte y se rompa. Así que lo separé lo mejor que pude y lo apliqué a la roca igual que habéis visto en la calavera y he aplicado la misma esponja. Otra cosa que hice diferente fue esperar a que secara un poco y después aplicar cola diluida con un pincel fino sobre los hilos para evitar tener mucha superficie mojada donde la esponja se fuera a pegar. Aún así no sé si me gusta o no. Yo creo que sí. Decidme lo que pensáis vosotros en los comentarios. Ahora que la pintura de las plantas ya está seca es hora de ir montándolas en las bases. Voy a tirar por lo fácil y cómodo y voy a usar la termoncoladora sobre todo para mantener las cosas en su sitio aunque primero les pongo un goterón de superglue para reforzar. Después van a ir reforzados de nuevo con cola blanca y tierra. No hay nada de lo que preocuparse. A algunas plantas, sobre todo las palmeras, les lijo la base primero para que se puedan pegar en plano sobre la peana ya que normalmente al cortarlas se quedan con picos y esto lo hace mucho más fácil. En mi experiencia normalmente es más fácil poner el pegote de termoncoladora en la base de la planta y después pégalo a la base. Más que hacerlo al revés. Y también aprovechando la punta caliente de la pistola procuro estirar y aplastar los bordes del pegote para intentar evitar tener esas bolas redondas que después van a ser difíciles de tapar. Algunas se me escapó, pero después con tierra y más tarde con césped intentaremos apañarlo. Los helechos, como son muy grandes, al final opto por ponerlos en peanas separadas. Y como bien apuntó Lumi, tendrían que ser peanas con una cierta superficie para evitar que se tambalen o caigan para un lado. Para texturizar las bases, mezclo un poco de pintura marrón con cola blanca diluida para evitar que si salta una piedrecita o cualquier movida que no se vea la madera de abajo. Cubro la base con esta mezcla y la cubro de tierra que también os envió Carlos Parla. Nada mejor para simular tierra natural que tierra natural. Espolvoreo bien, sacudo un poco y aparto para que termine de secar. El único inconveniente es la polvoreda que se levanta cuando estás usando esta tierra, pero ventilación y una mascarilla y todo arreglado. Merece la pena. Para dar un lavado a las bases de tierra, como ya sabéis, me gusta mucho la Grasert Shade. Pero tampoco quería gastar el bote entero y es que la tierra está chupa al lavado cual Madalena revenía en un café con leche. Así que me puse a probar a hacer el mío. Partí de una pátina marrón de Vallejo, añadí limpia cristales y agua destilada a partes iguales y a partir de ahí fui echando un poco de tinta verde negro para ver si acertaba el color del Agrax, agregaba más agua y a cada paso iba comparando con el Agrax sobre una servilleta. Acabé echando también tinta piel para conseguir ese toque rojizo y añadí dos o tres veces gotas de tinta negra para ese acabado oscuro del Agrax. Al final eché mucha agua hasta que cogió la transparencia que buscaba y unas gotas más de tinta verde negro. Cuando los lavados se sacaron les di un pincel seco con marenarrón, un pincel seco generoso a toda la base, sin llegar a entrar al interior, eso sí, como siempre incidiendo en los bordes exteriores y superiores. No contento con eso, también les di un pincel seco más leve y escaso para dar una última luz con arena oscura. Quería añadir un poco de color y vegetación también al suelo, así que haciendo una selección de verdes, amarillos y marrones de céspedes de Pablo el Marqués, hice una pequeña mezcla y apliqué con cola blanca diluida aleatoriamente sobre las bases. También aprovecho este paso para tapar los agujeros y pegotes de termo encoladora que aún después de la tierra pudieran haberse quedado. No uso el aplicador de césped electrostático porque quiero dar una sensación más como de hojas o vegetación caída. Intentar crear un efecto más azaroso de la naturaleza que césped creciendo, así que directamente espolvoreo con los dedos sobre los parches de cola blanca diluida. Y al final de todo, con una botellica de spray aplico sobre todo una capa de cola blanca diluida para que se quede todo fijo en su sitio y no se suelte nada. Y et voilà, ya tenemos las piezas listas. Bueno, en cuanto se sequen, claro. ¡Gracias! 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 Pues hasta aquí el vídeo de hoy y me voy a dar un pequeño descanso de la jardinería que entre la jungla y el alien estoy un poco saturado. Pero volveré porque aún tengo cosas para enseñar. Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo darle al like, suscribirse, compartir, seguirnos en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y todas esas cosas. Y si os ha gustado mucho, mucho, ya sabéis que debajo tenéis el link del Patreon. Y nos vemos en otro vídeo. ¿Y en qué YouTube era sonado eso? No, no... ¡Suscríbete al canal! Ok, soup, puedes ver con ustedes.